Una semana del reinicio de la apertura gradual de la economía y el transporte público, los casos de COVID en el país han aumentado. Nuestra compañera Yudelke Guerrero nos cuenta. La desescalada de las medidas restrictivas no ha interrumpido la detección de nuevos casos de coronavirus. Si se hacen también más pruebas, vamos a tener más diagnósticos, y esto podría ser una especie de sesgo para valorar lo que sería un repunte de los casos luego de la apertura parcial de negocios. El 19 de marzo, el país entró en estado de emergencia. Los dominicanos aguardaban en sus hogares. Las actividades económicas fueron suspendidas y las fronteras cerradas. Cientos desafiaban los protocolos de higiene y seguridad. Con el orden de mantener la distancia, la higiene y todo eso. Pasaron, fumigaron todo esto, pasaron por aquí. Gracias a Dios. Dos meses después, el 19 de mayo, el Ministerio de Salud Pública reportó 13.223 casos positivos de COVID-19 y 441 muertos. El miércoles 20 de los corrientes, cuando las actividades comerciales y el transporte reiniciaron sus operaciones, los contagios aumentaron a 13.477 con 254 nuevos casos y murieron 5 personas más para un total de 446, de acuerdo al boletín número 62. Salen a la calle, son los que más salen y se mueven, pero regresan a casa, saludan a mamá, saludan a papá, saludan a los abuelos y son una vía importante para la contaminación y el contagio del COVID-19. En el primer día de desescalada, las aglomeraciones fueron notorias en tiendas, supermercados, la OMSA y el Metro de Santo Domingo. Lamentablemente, el gobierno no puede suplir las necesidades de los más vulnerables. A una semana de la primera fase de desconfinamiento, ya van 15.264 infectados y 468 muertos. Aunque los casos positivos confirmados se han elevado en la curva de contagios, la aparición de nuevos casos ha tenido un comportamiento inestable. Expertos sugieren que esto es solo la punta del iceberg. Debe esperarse cierto tiempo para establecer una relación causal entre casos que se vayan presentando con la activación de la economía. En los países donde se ha producido el desconfinamiento, como Italia o España, se ha visto un repunte de contagios. Especialistas no descartan que suceda lo mismo en República Dominicana, a juzgar por el comportamiento de la población. A poco menos de una semana para que inicie la segunda fase de desconfinamiento, ¿estará el país preparado para esto? Cuando ocurra el que todo el mundo salga a la calle sin un plan estratégico bien estructurado, entonces se va a dimensionar. Se contempla que el primero de junio el país entre a la segunda fase donde operarán las unidades de transporte colectivo privadas, de acuerdo a cómo evolucione la situación. Las autoridades reiteran el uso obligatorio de mascarillas y mantener el distanciamiento físico. Para Noticentro, Yudelki Guerrero.